El 2014 había sido un año muy pero muy bueno en lo futbolístico para Colón, a tal punto de que aquel conjunto de Diego Sela con Alario, por ejemplo, entre sus delanteros, había peleado el campeonato. Pero claro, por campañas anteriores, había llevado un desempate por no descender con Atlético Rafaela. Este conjunto también de la misma provincia, bueno, ambos se cruzaban en la cancha de Rosario Central. El que ganaba se quedaba en primera, el que perdía descendía a la segunda categoría del fútbol argentino. Vamos a repasar aquella final en donde la crema, sin dudas, hace seis años atrás, le ganaba por primera vez en su historia a Colón de Santa Fe y así conservaba la categoría. ¿Se acuerdan? El gol de cabeza de De Petris tras el centro de Canoe. Bueno, esos dos protagonistas, mano a mano, junto a Interior Futbolero. Un partido que se notaba con bastante tensión, con un poco de nerviosismo, pero un poco más inclinándose hacia el lado de ellos, como que tenían más esa presión de mantener la categoría. Nosotros obviamente no jugábamos mucho también, pero ellos por ahí tenían un poco más de esa presión. Ya había en el partido por el torneo previo, se había movilizado mucho la gente. Entonces uno ya entendía que por la zona, por la cercanía, por todo, iba a suceder eso. El partido se iba haciendo cada vez más largo y bueno, donde no podés definirlo, por ahí te entran las dudas. Iba a tener que haber un alargue, penales, era bravo. Y bueno, por suerte en el segundo tiempo, llega la jugada afortunada para nosotros, donde podemos culminarlo con el gol. Y bueno, esta se me va a alargar y Lucas no la da por perdida y bueno, viene, se desencadena el resto. Quiero tirar un centro y no prospera. La descargo para Mati Fisore, que la cambia de lado muy bien para Canoe. Suponiendo que el defensa me va a levantar el pie, porque yo ya había controlado, trato más que nada de darle dirección y que caiga adentro del área. No me imaginé que iba a caer tan en el área chica y que... Ya metiéndome en el área como delantero, que puedo cabecear en el segundo palo usando la pelota. Lo comparaban como la victoria de David versus Goliath, del pequeño frente al grande, al Kiván. Entonces, bueno, por ahí eso toma también más relevancia de lo que hemos logrado ese día. Y ahí es muy particular para el hincha de Rafael en sí, porque es un equipo de la provincia, donde también se lo toma con una cierta rivalidad especial. Y llegó el momento más esperado, la entrevista junto a Ricardo el Gringo Justi. Campeón, con Independiente en varias ocasiones, pero campeón de todos los argentinos en el 86. En el Mundial de México, donde llevó la bandera de la selección a lo más alto. Bueno, esta es una entrevista de las que nos gustan, porque hemos hablado con una leyenda viviente del fútbol nacional, y que también nació en el fútbol del interior, en un pequeñísimo pueblo. Hablamos de Alvarellos, provincia de Santa Fe, que tiene un solo club esportivo y del cual él es el presidente. Estas historias, anécdotas con Bocchini para todos los hinchas de Independiente y, por supuesto, las andanzas en su infancia en este pequeño pueblo. Bueno, llegó el turno de la entrevista con Ricardo, el gringo Justi. Una gloria al fútbol nacional. Y sé que tenés un vínculo con el fútbol interior. ¿Te seguís siendo presidente de Esportivo Alvarellos? Por supuesto. Por supuesto. Seguís en la actividad. Es una de las cosas que, digamos, que más extraño, aunque la gente no lo entienda, pero yo vivo en una localidad muy cercana a Rosario, que se llama Funes, y estoy a 40 kilómetros o un poco menos de mi pueblo, de Alvarellos, en donde soy presidente del club, un club, digamos, de fútbol, pero en realidad se acabó porque, digamos, el fútbol que había antes, de liga, y eso se terminó porque no hay, digamos, no hay habitantes. Prácticamente hay 200 y un poquito más de habitantes. Claro. Pero bueno, mi hobby es mantener bien la cancha, el club en condiciones, cortar el pasto, regarlo, y toda esa historia que, bueno, que hace bien, digamos, hace parte de la vida. Y, bueno, son cinco cuadras en realidad. Cinco cuadras de un lado de la vía y cinco cuadras del otro lado de la vía. Y eso es de largo. Y de ancho son dos cuadras para un lado y dos para el otro lado. O sea que es muy chico, digamos. Se conoce todo. Claro. Bueno, hay ventajas, digamos. Hay ventajas de la convivencia porque sí, efectivamente, se conoce todo el pueblo. Ahora, qué loco que de ese pueblo tan chico, bueno, hoy, ya tan chico, pero en su momento vos me decías 1500 y demás, salió un campeón del mundo. O sea, ¿trascurriste toda tu infancia ahí o cómo fue tu vida? Toda mi infancia, yo nací ahí. Sí, nací ahí y a los... Hice el colegio primaria, digamos, en Alvarellos. Y después la secundaria, el ciclo secundario lo hice en Coronel Bogado, que está a unos 7, 8 kilómetros de Alvarellos, que es lo más cercano que teníamos. Entonces íbamos, trasladábamos, antes en el tren, primeramente cuando estaba el tren en el tren y después en Ómnibus. Hasta los 14 años, que fue ahí cuando vine a Newell's a probarme y, bueno, nada, la primera prueba me fue bastante bien y fue aceptado por... Era Grifa el conductor de las inferiores de Newell's. Así que a partir de eso tuve que, digamos, cambié mi vida, porque a partir de eso Grifa quiso que fuese a entrenar, que viniera a entrenar tres veces por semana. Así que iba al colegio a la mañana, me volvía en colectivo. Mi mamá, yo le hacía parar el colectivo en frente de la casa de mi mamá, que me esperaba con un sándwich y me lo alcanzaba por la bella ventanilla, yo agarraba, comía el sándwich y me iba a la práctica. Volvía a la noche y volvía a la noche. Bueno, eso eran tres veces en la semana. ¿Y en tu infancia transcurrían momentos en el club? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, digamos, en la vida de los pueblos, la vida de los pueblos, vos salías del colegio, de la escuela primaria y nosotros no íbamos al club porque la cancha de fútbol era prohibitiva para los chicos. Iban todos los grandes porque sí iban a jugar. Antes jugaban de serio, había mucha gente para jugar. Y nosotros íbamos a un campo así, entre medio los pastos, los yuyos, nada, cerca la vía y jugábamos ahí, pero hasta que a la noche, digamos, hasta que se podía ver. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Y después de eso, digamos, cuando teníamos ya nueve años, diez años, y eso ya empezamos a ir a jugar los torneos que se juegan habitualmente por los pueblos. Que teníamos un equipo ahí, había seis o siete chicos que, qué sé yo, conformábamos un equipo más o menos aceptable, digamos, competitivo. Pero toda mi infancia, mi mitad de adolescencia y todo, la pasé en Alvarello. ¿Cómo fue esa vuelta al pueblo después de salir campeón del 86? Esas, no sé cuántas personas había en ese momento, pero me imagino haber recibido a su héroe, ¿no? Vos estás con todas las ganas de hacerme lagrimear, ¿no? Bueno, mirá, te cuento. Para mí fue lo más maravilloso que me pasó y el recibimiento más cálido que he tenido. Mirá que hemos ido a la Plaza de Mayo, vos sabés, a la Plaza de Gobierno. Pero eso para mí ha sido lo que más sentí. La verdad que fue maravilloso porque antes te decía que no había ruta, no había asfalto para llegar a Alvarellos. Entonces, el asfalto llegaba hasta Coronel Bogado. Entonces, y había que llegar desde Coronel Bogado hasta la ruta, había un trecho de, digamos, de unos 15 kilómetros más. Entonces, fueron todos los de Alvarellos. Yo creo que no quedó ni los pajaritos quedaron en mi pueblo. Y fueron a esperarme todos ahí en la ruta. Todos, 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 todos. Todos amigos, no tan amigos, familia, no tanta familia, qué sé yo. Pero todo el pueblo fue maravilloso. Son cosas muy muy importantes para mí que me llegaron muchísimo y son cosas que te quedan en el recuerdo. que, obviamente, hasta que me muera me voy a acordar de toda esta situación, digamos, ese escenario tan lindo, tan amable, tan de, tan de gente sin, este, sin egoísmo, sin, sincera. Eso es lo que quiero decir. Gente sincera que demostraban su afecto a un, claro, a un, a un tipo que había nacido ahí y que había logrado lo que logré. Así que fue muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy emocionante. Lo que te conocía, me imagino de pronto encontrarte con, no sé, bien, las maestras que estuviste en el colegio, los compañeritos que estuviste en el colegio. No faltaba nadie, no faltaba nadie. Vos sabés que fue hasta la directora del colegio de ahí de mi pueblo, fue ese día y me hizo acordar, este, un día estábamos en la escuela y la directora nos dice, bueno, pongan en la, en el cuaderno qué es lo que le gustaría hacer cuando sean grandes. Entonces yo puse ser jugador de fútbol y campeón del mundo con la selección. Pero mirá, fue, fue porque uno dice, vos estás delirando, estás macaneando, estás mintiendo y yo te juro que fue exactamente así. Yo dije, me gustaría ser jugador de fútbol y salir campeón del mundo con la selección argentina. Entonces la directora se acordaba de ese detalle, vos fijate, se acordaba y obviamente que yo siempre me acuerdo porque yo seguro que lo habré dicho porque en el sueño, en la ilusión, en la fantasía de cada uno de los chicos, por ejemplo, que éramos nosotros, teníamos esas ilusiones. Obviamente que en ese momento parecían justamente sueños, pero se hizo realidad. yo la golpe lo conozco bastante desde hace mucho tiempo y él es un tipo, un gran entrenador, en realidad es un gran entrenador. Lo que pasa es que tiene el ego muy alto y la soberbia por el cielo, y esas cosas para mí no hablan de un buen ser humano, realmente, mira que yo no, difícilmente entre en polémica con alguien, pero te molesta porque en realidad nos desprestigia a todos, digamos, nosotros, digamos, ni siquiera yo hablo, siempre hablé cuando hablé de la selección, hablé del grupo, ni siquiera de los once que jugábamos, porque en realidad lo que era el grupo era unido, fuerte, y nos hace sentir a todos como pelotudos, la verdad, y eso es lo que molesta, eso es lo que molesta, pero conociéndolo a él, vuelvo a insistir con el ego y la soberbia, que a mí es una, dos cosas que la vida no me, no lo tengo incorporado de ninguna manera, me suena a un tipo que de alguna manera se cree que sabe todo, y en realidad no sabe un carajo, te digo porque dice cada estupidez, yo lo escuchaba con Ruggeri, este si supiera las horas que tenemos entrenando con tres en el fondo, con cuatro en el fondo, con cinco en el fondo, yo jugaba de lateral derecho, yo jugaba de lateral izquierdo, el Checho, no tiene idea, por eso yo digo, es difícil aceptar que un tipo, un exjugador además, que ha sido campeón del mundo, con el 78, que hable de esa, de ese nivel, me extrañó muchísimo, y la verdad que me cayó muy mal, como creo que, yo no hablé con el único que hablé con Nery, pero digamos, creo que a todos nos ha caído muy mal. ¿Tenés alguna anécdota, te quedó algo con el Bocha? Compartiste habitación, ¿no? Allá en el Mundial, ¿no? En el Mundial, sí. En el Mundial compartí habitación, porque el Bocha, en la cancha es un monstruo, pero un monstruo total, crack, uno de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida. De hecho, a veces jugábamos en contra en los partidos, porque, no sé, o yo jugaba de suplente, o venía de una lesión, o una serie de cosas, y a veces me tocó marcarlo. Entonces yo iba con esa, con la cabeza puesta en que, porque el Bocha te hace siempre exactamente la misma, o hacía, la misma jugada, él iba con la pelota al pie, bien pegada, bien pegada, y te encaraba directamente a vos. Y cuando llegaba que vos movías la pierna para quitársela, él te la tocaba. Y te la tocaba generalmente, o casi siempre, para la izquierda tuya, o sea, la derecha de él. Siempre lo mismo. Entonces yo, todas esas cosas, yo, claro, uno se va dando cuenta después de tanto práctica, y entrenamiento, y jugar, y eso. Entonces yo digo, a este se la voy a sacar siempre. O sea que te encaraba, movía yo la pierna izquierda, y al tipo te la tocaba, y no había manera de agarrarlo, porque una vez que te tocó la pelota, cortita, pero no es que te la tiraba larga, cortita, tenía ese pique corto, que no era inalcanzable. Mirá que el Bocha, siempre lo repetimos, los que fuimos compañeros, el Bocha, un tipo que, general, pelado, no cabeceado. Tenía un físico que comparado con los jugadores de ahora, sería, le dirían, un gordo. Hacía flexiones, y no llegaba a la punta del pie. Entonces, son todas cosas, vos decís, puede ser un crack, un tipo con esos enormes contratiempos que le genera el físico, puede ser un tipo tan fenómeno. Y era tan fenómeno, porque la cabeza le funcionaba más rápido que a cualquiera de los 22 que estábamos ahí adentro. Era un fenómeno total de la cabeza, impresionante, impresionante. Y tenía cosas como la gambeta, corta, y el pase, gol, fabuloso, inigualable. Yo no he visto ninguno. Por ahí lo podríamos comparar con Iniesta, pero, digamos, hace unos años, pero el Bocha fue maravilloso. Pero bueno, te relato el tema de, vos me dijiste el tema de, como es, de la selección en México. Bilardo, el Bocha, es vago para todo. Entonces, el Bocha le cuesta levantarse, generalmente llega siempre tarde al entrenamiento. Decía el Pato, nosotros nos reíamos, porque en realidad nos reíamos. Como, bueno, el Pato, escúchame el Bocha otra vez. Dice, ¿qué querés que le haga? ¿Qué lo vamos a cambiar a esta altura? No, no, imposible, decía el Pato. Y no hubo manera de cambiarlo. Pero, en la selección, se trata de otra cosa. Bilardo era distinto, digamos. Entonces, Bilardo me lo pone a mí, porque sabía que yo respetaba mucho el tema de los horarios. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces tú ves, los días que estuvimos ahí concentrados siempre en Bilbocha. Y, bueno, para levantarnos, Bocha dale, Bocha dale, Bocha dale. A la cuarta, quinta vez se levantaba, pero costaba, costaba mucho. Costaba muchísimo. Todo en deportes. En Club Deportivo Camioneros. Bueno, y vamos llegando al final de nuestro programa. Pero también queremos avisarles que, si se quedaron con ganas de ver más sobre Mancinelli, o más sobre el gringo Justi, bueno, en nuestro canal YouTube se pueden suscribir y pueden ver las entrevistas completas. Porque lo vamos haciendo a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, que invitamos también a seguirnos. Y para que puedan verlo completo, porque hay muchísimo para contar tanto del gringo como de Mancinelli, así que allí van a poder encontrar las entrevistas enteras. Gracias por acompañarnos. Quédense en casa, que es lo más importante. Y al igual que nosotros, que también lo seguimos haciendo desde nuestros propios hogares. El próximo miércoles, cita obligada con Interior Futbolero, aquí en nuestra casa, en TN Sports. Chau, chau. 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 Chau.